Terrible accidente en Indonesia en el que un camión cisterna ha arrollado un tren de pasajeros. Al menos siete personas han muerto y hay más de 60 heridos. El maquinista del ferrocarril está entre los fallecidos, según ha explicado un portavoz policial. El accidente ha ocurrido en el sur de Yakarta pasadas las 11 de la mañana, en el cruce de vías de Pondok Petung, según ha informado el portavoz de la compañía ferroviaria estatal. La locomotora y los primeros vagones del tren de pasajeros descarrilaron y volcaron al ser embestidos por el camión cisterna de la compañía estatal Pertamina. La locomotora se incendió inmediatamente después del choque.